Agosto llegó con novedades, y medio pasaje te las cuenta toda. Empezamos con una feria que se está dando exitosamente. Los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Lima 2017 esperaron superar el medio millón de visitantes. Así lo informaron durante una conferencia de prensa realizada a menos de un mes del inicio del evento cultural. México es el país invitado, por lo que tiene una mayoría de autores, intelectuales y artistas presentes en nuestra ciudad. En los 17 días que dura la Feria Lima 2017, el público tiene a su disposición más de 190.000 títulos, 800 actividades de todo tipo, e interactuar con sus autores de 15 países diferentes. Con el objetivo de facilitar el acceso al público de la FIT Lima 2017, la Cámara Peruana del Libro dispuso un mayor número de boleterías en las afueras del Parque Próceres de Jesús María. De la misma forma se ha dispuesto el paquete Fan Field 2017, con el que pagando 50 soles puedes ingresar todos los días a la feria sin necesidad de comprar tickets en cada jornada. Por otro lado, uno de los mejores circos a nivel mundial llega por primera vez al Perú, en esta temporada de Fiestas Patrias. El Circo de los Niños de Oro de Rusia presentará a artistas que a pesar de su juventud demuestran un talento sin igual. El público peruano quedará encantado con las impresionantes habilidades de estos jóvenes, llenos de dinamismo y energía, así como el diseño de iluminación, efectos y sonido de última generación, la fabulosa escenografía y las cómodas butacas instaladas en la hermosa carpa. El espectáculo estará hasta el domingo 13 de agosto en el metro de la Avenida La Marina, en San Miguel. Las entradas están a la venta en teletiquet desde 35 soles. En el show, creado por la empresa entretenimiento Arizona Kids de Rusia, habrá 21 virtuosos de las artes circenses en escena, que ejecutarán diversos números que serán del agrado del público. ¡Suscríbete al canal!